Pronóstico de lluvias para República Dominicana, seguirán vigentes los avisos meteorológicos por aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. La activa onda tropical se ubica entre el canal del viento y el extremo occidental de Haití. Ha dejado tras su paso una estela de humedad de valores altos, la cual, será aprovechada aún por la inestabilidad de la vaguada para favorecer los ascensos nubosos. En ese contexto, darán origen a aumentos nubosos, aguaceros locales, tronadas y aisladas ráfagas de viento empoblados de Baraona, Pedernales, Asua, Peravia, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Ceibo, Ato Mayor y Monte Plata. En la tarde de hoy, los aguaceros serán más frecuentes e intensos, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales para extenderse sobre Monseñor Nohuel, Sánchez Ramírez, Duarte, Samaná, María Trinidad Sánchez, Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Monte Cristi y provincias aledañas. En la noche, se prevé una disminución de la actividad de lluvias hacia el sureste y noreste. En cambio, se pronostica, perdure en poblados del suroeste, como en Baraona, Pedernales, Independencia y Bauruco principalmente. Se mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológicos en varias provincias debido a las precipitaciones pronosticadas durante las próximas 24 horas, ante crecidas de ríos, arroyos, cañadas e inundaciones urbanas, así como, posibles deslizamientos de tierra, en las siguientes provincias, Monseñor Nohuel, San José de Ocoa, Baraona, El Gran Santo Domingo, Ato Mayor, Asua, Pedernales, San Cristóbal, Bauruco, Espaillat, La Romana, La Altagracia, Independencia, El Ceibo, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Vega y Peravia. Distrito Nacional, incremento nuboso, aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento. En la tarde más intensos y frecuentes. Santo Domingo Norte, incremento nuboso, aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento. En la tarde más intensos y frecuentes. Santo Domingo Norte, incremento nuboso, aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento. En la tarde más intensos y frecuentes. Santo Domingo Oeste, incremento nuboso, aguaceros moderados, tronadas y ráfagas de viento En la tarde más intensos y frecuentes Temperatura mínima entre 22 grados centígrados y 24 grados centígrados y máxima entre 27 grados centígrados y 29 grados centígrados Resumen, efectos dejados por onda tropical e incidencia de vaguada mantendrán los aguaceros Tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre el país las siguientes 24 horas Se mantiene los avisos y alertas meteorológicas Recomendaciones marítimas en la costa caribeña